10 Errores de Primeros Auxilios Explicados por un Profesional Cuando alguien está en peligro, las personas corren a prestar su ayuda. Sin embargo, a pesar de tener muy buenas intenciones, estos desinteresados y valientes samaritanos pueden poner a la víctima en un peligro aún mayor si no saben cómo administrar los primeros auxilios correctamente. Por esta razón, es muy importante evitar estos 10 errores comunes y muy peligrosos y aprender lo que debes hacer al prestar primeros auxilios. Asegúrate de hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campana de notificación para unirte al lado genial de la vida. 10. Inclinar la cabeza hacia atrás durante un sangrado nasal Los sangrados nasales pueden ocurrir con frecuencia, ya que en la nariz hay muchos vasos sanguíneos que son especialmente sensibles a cosas como el aire seco y también, pues, a los dedos. Por supuesto, hay situaciones en las que los sangrados nasales son causados por algún problema de salud. Y en ese caso, será necesario consultar a un médico. Sin importar el motivo, todos hemos escuchado alguna vez que debemos inclinar la cabeza hacia atrás durante un sangrado nasal. Sin embargo, ya es hora de dejar ese viejo hábito. El inclinar la cabeza hacia atrás puede provocar que la sangre pase de la nariz a la garganta, lo que significa que te podrías atragantar o incluso tragar la sangre. En este caso, la mejor opción es aplicar presión constante en el puente de la nariz durante al menos 20 minutos. Deberás respirar por la boca durante todo el rato, pero es seguro que detendrás el sangrado. 9. Obligar a una persona desmayada a sentarse. Cuando alguien se desmaya, lo primero que hacemos de inmediato es tratar de sentar a la persona, particularmente cuando el sacudirlos no parece mejorar la situación. En vez de todo eso, siempre comienza por controlar su respiración y pulso. Si todo está bien, déjalo en el suelo. Pero levántale las piernas aproximadamente unas 12 pulgadas o 30 centímetros del piso. También afloja cualquier prenda de ropa apretada. Una vez que recupere la conciencia, no te apresures en ayudarle a ponerse de pie, ya que esto puede causar que se desmaye nuevamente. 8. Aplicar calor a un esguince o fractura. El hielo se debe utilizar para situaciones agudas, como esguinces o torceduras del tobillo. El calor es para problemas crónicos, como el dolor de espalda. Aplicar calor en un esguince o una fractura aumentará el flujo sanguíneo y provocará aún más hinchazón. La manera de tratar este tipo de lesiones es siempre con hielo en un principio. El hielo ayudará a reducir la hinchazón. Los moretones y los espasmos musculares. Nunca coloques una bolsa de hielo directamente sobre la piel y asegúrate de dejarla puesta durante al menos 20 minutos. Número 7. Tratar de retirar un pedazo de algo de tu cuerpo. Por ejemplo, si llegaras a pisar un vaso, tu primera reacción por instinto será sacar esos pedazos de vidrio por tu cuenta. Pero si el instrumento que utilizas no está esterilizado, o si subestimaste la profundidad de la herida, corres el riesgo de contraer una infección y causar una lesión aún más grave. Así que asegúrate de usar un instrumento limpio y estéril o déjalo en manos de los profesionales. Cuando se trata de elementos en el ojo, lo mejor que puedes hacer es cerrar el ojo, colocar un trozo de gasa sobre él y dirigirte al hospital. Número 6. Tratar una quemadura demasiado rápido. Lo primero para tratar una quemadura es mantenerla bajo la corriente de agua fría. Pero un error muy común es hacerlo durante solamente unos segundos, o a lo más, un par de minutos. Para que el agua realmente ayude a sanar la piel, deberás mantener la quemadura debajo del agua durante al menos 20 minutos. El calor de la quemadura puede penetrar varias capas de la piel. Por ese motivo, aun cuando tu piel superficial está fría, el calor puede quedar atrapado en las capas profundas, por lo que debe permanecer debajo del agua fría durante tanto tiempo. Número 5. Usar de inmediato la maniobra de Heimlich para las víctimas atragantadas. La Cruz Roja ha actualizado su reglamento sobre los primeros auxilios para las víctimas atragantadas, por lo cual, en lugar de usar inmediatamente la maniobra de Heimlich, esto es lo que debes hacer. Párate detrás de la víctima, inclínala hacia adelante, y con el talón de la mano, dale 5 golpes rápidos en la espalda. Solamente si en un principio esto no funciona, puedes seguir con la maniobra de Heimlich. Administra 5 compresiones abdominales rápidas y sigue hasta que la vía aérea esté despejada. Número 4. Poner algo en la boca de una persona que está convulsionando. Cuando el pánico se apodera de nosotros, al ver a una persona convulsionando, muchos intentan bloquear la boca de la persona por temor a que la víctima se muerda la lengua. Esto es realmente peligroso para la víctima como también para quien intenta ayudar. Otro error es tratar de controlar los movimientos de la persona. Lo que se debe hacer es voltearla y colocarla de lado, lo que le ayudará a respirar mejor. Además, es importante despejar el área de cualquier objeto peligroso con el que la víctima se pueda lastimar. La mayoría de las convulsiones no duran más de 5 minutos, por lo que debes mantener la calma. Sin embargo, si dura más tiempo, es hora de pedir ayuda. Número 3. Priorizar la reanimación boca a boca para las víctimas de un infarto cardíaco. Cuando se trata de condiciones cardíacas, como un infarto, lo primero siempre es llamar a los servicios médicos de emergencia. Luego, administrar compresiones torácicas o RCP. Según la Asociación Americana del Corazón, la RCP puede duplicar o incluso triplicar las posibilidades de supervivencia de alguien. Incluso si la víctima no está respirando y no hay latidos cardíacos, el cuerpo tendrá suficiente oxígeno para que puedas ayudar a que circule oxígeno gracias a la RCP. Un error común es pensar que la reanimación boca a boca es más importante que las compresiones torácicas. De acuerdo con las recomendaciones establecidas por la Asociación Americana del Corazón para la RCP, este ya no es el caso. Entonces, ahora ya sabes, si una persona cerca de ti se desploma debido a un infarto, enfócate en las compresiones torácicas y no te acerques a su cara. Número 2. No saber lo que estás haciendo. Una vez más, los buenos samaritanos tienen buenas intenciones cuando se trata de ayudar a alguien en una situación de emergencia. Pero si no sabes administrar la RCP de forma correcta o una maniobra de Heimlich, puedes terminar causando más daño que bien. Por ejemplo, alguien podría tratar de administrar RCP y olvidarse de que debe inclinar la cabeza de la víctima hacia atrás para mantener la vía aérea abierta. Esto puede ser un error muy peligroso. Por eso, en todas las situaciones serias de primeros auxilios, antes que nada debes pedir ayuda y permitir que un profesional te indique lo que debes hacer. Número 1. Usar un torniquete para una herida que está sangrando. Efectivamente, los torniquetes pueden detener el sangrado de una persona, pero no es la solución que arregla todo ante cualquier tipo de herida. Si alguien tiene una herida profunda en el brazo o en la pierna, la aplicación de un torniquete puede detener el flujo de sangre a toda la extremidad, afectar el suministro de oxígeno a los tejidos y posiblemente provocar una eventual amputación. Usar un torniquete nunca debe ser la primera opción. Ya sabes que, antes que nada debes pedir una ambulancia. Mientras están en camino, aplica presión hacia abajo con las manos sobre una herida grande que esté sangrando. Si tienes una gaza estéril, úsala para no transferir las bacterias de tus manos a la herida. Este método puede incluso detener el sangrado de una vena o de una arteria mayor. Una vez que el sangrado se detenga, envuelve la herida de manera segura con una gaza. Usa un torniquete solamente si, después de todo esto, continúa un sangrado descontrolado. Pero a estas alturas, los paramédicos deberían estar cerca. ¿Alguna vez has tenido que administrar primeros auxilios a alguien? Si es así, comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. No olvides darle un me gusta a este video, compártelo con tus amigos y haz un clic en el botón de suscribirte para permanecer en el lado genial de la vida.